Una vez más, la volatilidad ha sido el gran protagonista del día de hoy. Todo ha apuntado a que iba a ser una jornada positiva para el IBEX que ha comenzado la mañana en verde. Sin embargo, no ha tardado en darse la vuelta y ha cerrado con una calidad superior al 3%. Recordemos que ayer terminó con un repunte de más de un 6%. Bankia ha sido uno de los grandes empujes del selectivo. La financiera ha anunciado esta tarde que va a extender la moratoria hipotecaria a clientes que no cumplen los requisitos recogidos por el Real Decreto aprobado por el Gobierno. Esto ha tenido una muy buena acogida en el mercado y la ha impulsado más de un 6%. En Estados Unidos tampoco está siendo una jornada para recordar. Al cierre del mercado europeo, Wall Street está cayendo cerca de un 5%. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado por sorpresa que ha suspendido la reunión que tenía programada por esta tarde debido a la reunión de emergencia que mantuvieron el pasado domingo junto al resto de bancos centrales.